Lodo y sudor Lodo y sudor fueron los elementos que acompañaron la primera carrera en pie race en el parque Sierra Morelos donde los corredores pudieron superar más de 19 obstáculos Muy padre la carrera, realmente también en lo personal es la primera que corro de obstáculos y muy agradecido por habernos invitado Ya teníamos la inquietud, nada más que ahorita se dio la oportunidad y bueno yo conozco, esto es que es Sierra porque vivo aquí a tres cuadras entonces estuvo bastante bien los obstáculos Hay de entusiasmo, de la logística ahí un poquito, tal vez a lo mejor en la música, en la ambientación si tal vez ese es el detalle, a lo mejor muchos tal vez desistieron de venir el día de hoy por ser domingo, desvelados, la fiesta y lo que sea y a lo mejor todos pronosticaban un mal clima el día de hoy pero la verdad es que fue un día excelente, una mañana muy bonita, muy soleada y yo creo que en general para hacer una primera edición la verdad es que vale la pena y ojalá siga repitiendo las rampas invertidas me costaron un buen trabajo, de hecho hubo una que no pudimos, bueno no pude pasar yo ella sí la pasó y los túneles estaban divertidos, me gustaron mucho me gustaron mucho suelo en el lodo y los túneles reportando desde el parque Sierra Morelos para nuestro mundo de deportes, Fernando Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!